No, pero este llegó con un pinche dolor de cabeza encabronado, güey, de la de arriba Y llegó, él pensaba, güey, que va a durar Pero no, porque días y días y le dolía, le dolía, le dolía Y pues llegó con el doctor y le dijo, ay, me duele la pinche, llegué a la espina encabronadamente Y el doctor le dice, buenas tardes, ay, cállese, 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 me duele, me duele No, estaba muy cabrón el pedo, güey, entonces este güey, el doctor le dijo Ah, ok, ya está, sí, dígame, ¿qué pedo? ¿Qué le pasó? Y ya, bueno, no les voy a hablar así porque los voy a dormir en la cincada, ¿eh? Pero eso les dígame, señor, ¿qué le pasó? Está bien pinche dolor de capir en un cabronado, gacho, 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 un pinche dolor, que no lo aguanto Ya me tragué mil pastillas y no se me quita Y dice, ok, lo voy a revisar, señor Ok, bueno, este, pues ya lo empieza a revisar, güey Entonces, ¿cuándo lo hizo así? Así le hizo el tono, así también le sacó un pedo al doctor Y le vuelve, ah, cabrón, el problema usted nos trae en los huevos Dice, dice, cabrón, le dijo, ¿sabe qué, señor? Pues le vamos a tener que dar vajilla, cabrón, con los huevos Y dice, ay, ¿qué pasó? Sí, cabrón, o aguantes el dolor de cabeza Apenas iba levantando, dijo, no, ni madre, está, ah, ay, no, mejor sí Y se regresó el güey Y pues, madre, güey, se lo cortó, nomás que este cabrón tenía mucho billete, güey Entonces dijo, pues sin huevos, pero me voy a agarrear bien A que me vean las morras bien, ¿no? O sea, no pasa nada Entonces este cabrón se fue a una tienda, güey, muy Muy chingona de garra De a tu calor Luis Buitón está pendejo, güey Entonces fue este cabrón y dijo, a ver, este Y el cabrón, pues, el que lo atendió Será experto, güey, en ropa Está expertísimo, güey, ese güey te sabía dónde, cómo, cuándo, a qué horas, por qué, por dónde Y todo el pego Entonces llegó y le dijo, oiga, este, fíjese que ando buscando una, una camisita, ¿no? Claro que sí, señor, usted, manga 38, este, 36 de cuello Y nada, mames, güey, le dio todas las licitaciones Ahorita se la traigo, pum, póngasela Ay, no mames, güey Cómo mandaba hacer, papá, güey Las mangas nada de que chacualeando Ni que le haces y se te ve el puto codo No, no, nada, güey Chingón, güey Ay, no mames, cabrón Dice, oiga, cómo le atinó Dice, no, doctor, no, señor Doctor, ah, no sé qué es el doctor Dice, no, señor, yo no le atiné Yo tengo 47 años trabajando en esto Y sé cómo está el pedo Ay, güey, qué chingón es este cabrón Dice, bueno, ahora, este, ¿sabe qué? Traigo un pantaloncito, ¿no? Claro que sí, usted está ahí a 36 Eh, de entretiro, tal, tal, tal Bueno, güey, le dijo todo el pedo Pum, soltando, madre, cabrón Pum, soltando, toda madre Dice, o qué, bueno, y este Pum, un saquito, ¿no? Igual, güey, pinche, saco, pam, pam, pam Y todo, güey, se garrió todo Y le dijo, ¿sabe qué, señor? También traigan unos, unos calzones Y, y le dijo Claro que sí, usted está ahí a 36 Ese decía, ya la cagó, ya la cagó Dice, no, 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 no Dice, no, señor, usted es 36 Dice, no, 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 no Dice, pues toda mi vida Toda mi vida he usado calzones Talla 34 Dice, no, señor, usted es talla 36 Lo que pasa es que si usted usa talla 34 Le va a apretar los huevos Y le va a causar un dolorón de cabeza De la chingada O sea que el problema fueron los calzones Y le va a causar un dolorón de cabeza Gracias.